Esquerra Republicana tiene una propuesta muy clara para resolver el conflicto político. Es la celebración de un referéndum de autodeterminación. No es una cuestión que proponga exclusivamente Esquerra Republicana. Es un consenso de país. El 80% de la población de nuestro país quiere decidir libremente su futuro. Y, evidentemente, esta es nuestra propuesta política también en la negociación para la investidura. Lo que ha dicho el señor Aragonés es que si alguien tiene una propuesta alternativa, que la traslade, que la facilite. Y nosotros estaremos dispuestos a escuchar. Pero es que ahora mismo especular sobre esta cuestión es eso. Es especular porque no existe una propuesta alternativa.